Respetar derechos de otros es garantizar la paz. Pueblo de Aruba, para años largo, está gritando para el reconocimiento de su derecho y derecho de autodeterminación. Nos hicieron la lucha y con el año 1977, por fin había un dolor, por fin había una quiebra de desarrollo y nos permitió que después del año 1977, Aruba, Ajaya, su reconocimiento. Promete que soy, no nos consideramos revolucionarios, no nos consideramos cabeza cayente, no nos consideramos irresponsables. Awe, Holanda su mira hasta dirigir a Aruba, Venezuela su mira hasta dirigir a Aruba, otro país dan mira hasta dirigir a Aruba, para sobre Aruba, está estalando su mes como un líder, un isla líder de política, de arena política del Caribe. No está fácil para el derecho de autodeterminación reconocido. No está fácil para el movimiento electoral y pueblo a vida miembro de internacional socialista. No está fácil para el movimiento electoral y pueblo a vida miembro de conferencias permanentes de partidos tan políticos de América Latina. Dor de insistencia, dor de perseverancia, y tropi viaja contra voluntad de Holanda. Nos ha logrado. Nos ha logrado reconocimiento internacional, nos ha logrado comprensión de parte del otro país. y después que conferencia de mesa redonda no estaba tan éxito junto a tapas falta de arroba estaba tapas falta de voluntad de isla más grande y político pero mi mesa de visa julanda también tiene un responsabilidad tapas falta de julanda también